que tenían convocada a los trabajadores una manifestación que salía del hospital de Basurto pero que al final han tenido que suspender. El motivo es porque estaban concentrados frente a lo que es su sede en la zona de Zorrocha cuando han venido efectivos de la Archancha y han detenido a uno de los empleados. Es el momento en el que se lo llevan. Mientras que el resto de compañeros han decidido realizar una sentada y han dicho que no se iban a levantar hasta que esa persona fuese puesta en libertad. Ha sido después imputada con algún delito de desobediencia y es cuando el resto de compañeros se han levantado y han retirado su forma de protestar. Solamente hoy porque mañana se vive la tercera jornada de huelga en el sector de la Zambul.